Nuestro compañero Jim Suriel nos habla del panorama meteorológico. Amigo, muy buenas noches. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Se ha activado la temporada ciclónica en el Atlántico. Ahora tenemos dos tormentas y un huracán. Estamos hablando de Nadine, que se fortaleció en las últimas horas y se había fortalecido anteriormente como la Depresión 15. Ahora se desplaza hacia el Atlántico Central. No es amenaza por el momento para la región del Caribe. También tenemos a Leslie, que está ubicada en el Atlántico Norte. Tiene una duración muy extendida. Este fenómeno atmosférico se fortaleció el pasado 22 de septiembre y todavía está sobreviviendo en el Atlántico. Inclusive tiene posibilidad de convertirse en un huracán categoría 1 una vez más, porque ya anteriormente había alcanzado esta intensidad. Y también damos seguimiento a Michael con categoría 2, pero podría ser categoría 3 durante las próximas 24 horas. Y así se dirigirá hacia el noroeste de Florida, donde podría impactar este miércoles en la tarde, provocando grandes efectos. Inclusive en algunos estados como Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y también para Virginia, que fueron afectados hace varias semanas por el huracán Florence. Y en República Dominicana tenemos la incidencia de una onda tropical que empieza a alejarse, pero también de una vaguada sobre el país. Y estos dos fenómenos atmosféricos serán suficientes para seguir aportando precipitaciones fuertes en gran parte del territorio nacional durante las próximas 24 horas. Cuando la onda se aleje, quedará la vaguada en el país para seguir generando precipitaciones en lo que resta de esta semana laboral. Y mientras tanto, estamos dando seguimiento a este sistema atmosférico que es Nadine. Vamos a ver su imagen de trayectoria, porque estaría desplazándose como tormenta durante los próximos dos a tres días. Sin embargo, tendrá a debilitarse como una depresión tropical en el centro del Océano Atlántico, por lo que no es amenaza para la región del Caribe y tampoco para República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo.